Reunión número 44 de lo que va del año y la 234 desde que comenzó la primera gestión nuestra. En ese sentido le voy a pedir a nuestra Secretaria General del Consejo que se sirva a pasar la lista del caso. Teniente Alcalde, señor Gino Costa Santolalla. Gerente Municipal, señor Sergio Mesa Salazar. Presente. Gerente de Seguridad Ciudadana en representación del señor Augusto Vega, el señor Enrico Pazano. Presente. Gobernadora del Distrito de Miraflores, señora Justina Prado Roca. Comisario de la Comisaría de Miraflores, comandante PNP Jorge Maguiño Porras. Presente. Jefe de la División de Investigación Criminal de Miraflores, San Isidro y Lince, comandante PNP Harry Villarrubia Salvador. Presente. Jefe del Departamento de Turismo Lima Sur, comandante PNP Manuel Molfino Ramos. Jefe del Departamento de Tránsito Zona Lima Sur 1, comandante PNP Saúl Santín Mera. Jefe del Escuadrón de Emergencia Sur 1, comandante PNP Aldo Ferruzo Montani. Jefe del Escuadrón Los Halcones, comandante PNP Enrique Felipe Monroy. En su representación, el mayor PNP Nil Gutiérrez. Comisario de San Antonio Mayor, comandante PNP Gustavo Agurto Tello. Comisario de la Comisaría de Familia de Lima, capitán PNP María Narváez Retuerto. Presente. Jefe de la Compañía de Bomberos Miraflores 28, teniente brigadier Javier Erken Bosman. Presente. Fiscal Provincial de la Primera Fiscalía Penal de Miraflores, Janet Bernal Loaiza. Fiscal Provincial de la Segunda Fiscalía Penal de Miraflores, doctor Humberto Ruiz Peralta. Representante de las Juntas Vecinales ante el Comité de Seguridad Ciudadana, señor José Fernando Carrera Sarabia. Presente. Subgerente de Defensa Civil, señor Carlos Yerena Segarra. Presente. Coordinador Recital de las Juntas Vecinales de la Policía Nacional, señora María Ormeño Ugarte. Presente. Gerente de Desarrollo Humano, doctor Carlos Contreras Ríos. Presente. Director del Hospital Casimir Ulloa, doctor Manuel Vilches Saldívar. Presente. Director de la Unidad de Gestión Educativa Local, número 07, licenciado Luis Quintanilla Gutiérrez. Hay cuero, señor alcalde. Bien, muchas gracias. Con el cuero reglamentario damos por instalada la sesión. No veo la presencia del señor fiscal Humberto Ruiz ni la doctora Yanet Bernal, pero veo que ha llegado una representante. ¿Está representando usted a quién? Al doctor Humberto Ruiz. Un tema que es muy importante, valga la expresión, es que todos los miembros del comité estén presentes. Me gustaría, por su intermedio, doctora, que usted pueda transmitirle a los miembros de las fiscalías, ya sea que van a delegar en alguna persona, como en su caso, o que van a asistir personal y directamente, que vengan, que estén acá, porque este es un comité que funciona en base al esfuerzo, a la voluntad, a la dedicación de las personas. Cuando yo veo espacios vacíos, me preocupo. Por ejemplo, volteo a la derecha y no veo a la gobernadora tampoco. ¿Está de vacaciones? Ah, ya, ok. Eso es importante poder saber. Uno tiene también el derecho a descansar, a vacacionar. Pero lo que buscamos aquí es que haya esa voluntad que esté puesta al servicio de los ciudadanos y que no nos, digamos, rijamos por un tema de horarios de tal hora a tal hora o que mis responsabilidades son A y B y no hago C. No, acá el ciudadano necesita que nosotros pongamos más esfuerzo que el que los horarios rigurosos de cada institución, digamos, establecen. Y hay que trabajar, hay que buscar las soluciones del caso. Sé que la semana pasada, por ejemplo, se han tocado temas importantes. Hubo una exposición muy valiosa de parte de bomberos con relación a la situación de los hidrantes en el distrito. Se ha establecido una comisión de trabajo. Y hay cosas que en el día a día se van tomando las decisiones. Hace unos días atrás, el día miércoles, en la reunión de recepción a los vecinos que siempre hacemos los miércoles, una alumna de una universidad me preguntaba que por qué consideraba yo que había éxito en el trabajo de seguridad en el distrito. Y le decía porque era un trabajo, primero que nada, hecho por los distintos agentes de la seguridad. Y en segundo término, que era no solamente eso, sino que era un trabajo constante, continuo, y que viernes a viernes nosotros tomábamos decisiones, que esas decisiones no terminaban ahí, sino que se implementaban para la semana. Dicho esto, quiero por favor reiterar el pedido de que acá tiene que haber un compromiso serio de todos los agentes que hacen la seguridad ciudadana para que este comité tenga el éxito que ha venido teniendo y que esperamos sea todavía mucho mayor en adelante. No en vano, como decía al principio de la reunión, tenemos 234 reuniones del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana. Esto no existe en ningún otro sitio. Y eso lo hacen cada uno de ustedes con su esfuerzo, su voluntad, su dedicación y su compromiso con la ciudadanía. Bien, dicho esto, vamos a lo que corresponde. Vamos a escuchar al señor Enrique Pasano, que es el gerente de Seguridad Ciudadana encargado, mientras que está de vacaciones también, Augusto B. García. Adelante, por favor. Gracias, señor alcalde. Buenos días, señor Comité de Seguridad Ciudadana, amigos que nos miran por MiraTV. Doctor, continuamos con las reuniones el día lunes a las 12 del día con los señores fiscales, reuniones operativas. Y en esta semana que pasó se trató el tema de los detenidos que evitaron un desalojo en la calle 28 de Julio. Y se han hecho coordinaciones con los comisarios para una mayor prontitud y aceleramiento en los casos que le corresponde a Miraflores. Gracias, doctor. Gracias, señor Comité de Seguridad. Gracias, señor Comité de Seguridad Ciudadana. Y los paramédicos en número de 10 llegando al Hospital Exalud de Angamo, en donde exigieron para que funcione la ley de emergencia para que los atienda más rápido y posible, ya que mi esposa y mi hija hubieran podido morir en todo ese transcurso. Ahí el hospital se encargó de hacer las primeras intervenciones, cortar el cordón y sacar la placenza. Pero nuestro seguro contratado estaba en la Maternidad de Lima y Exalud quería cobrarme la suma de 2.500 soles por esa pequeña intervención. El paramédico y el piloto nos apoyaron, hablaron con los doctores de emergencia del hospital y directamente en el hospital de Angamo y no pagamos absolutamente nada. Terminaron llevándonos hasta la Maternidad de Lima en la ambulancia para ahí atiendan a mi esposa y bebé y se cubran todos los gastos. Quisiera sinceramente, señor alcalde, agradecer por el profesionalismo y la entrega del personal de paramédicos y en su persona felicitar a los miembros que intervinieron, el paramédico José Sánchez, el piloto Israel Pereira, los serenos Seferino Mendoza, Carlos Quiroz Vallascos, Elis Ambrosio Damaso, Ricardo Durán Otochi, Víctor Pereira Ríos, Terry Ríos Damián, Américo Aguirre Viega y Paul Albán Barona. Quedando de usted eternamente agradecido, Ramón Weishman. Bien, muchas gracias. Creo que esto es algo digno de ser resaltado. Son algunas cosas que los vecinos aprecian muchísimo. Acá había un padre de familia preocupado, una esposa embarazada a punto de dar a luz, que ponía en riesgo su vida y una criatura que estaba por nacer, que si no era correctamente atendida también tenía el riesgo de no nacer correctamente. como le correspondía. Entonces esas cosas son dignas de resaltarse y de felicitarse. Cosas como estas, o detalles como, por ejemplo, yo recibo una tarjetita de una señora mayor, en un sobre, con su nombre, y lo que dice es, gracias por el serenazgo. Nada más, no dice más. Pero es una manifestación de voluntad de una ciudadana que deja, se toma el tiempo y deja esto para agradecer por la labor de seguridad que se está realizando. Entonces esas cosas son las que nos conectan con la ciudadanía y nos permiten estar cerca de la población. En esa línea también ha habido una intervención muy buena, muy rápida y muy positiva de la Policía Nacional hace unos días atrás, cuando algunos fascinerosos tomaron un hostal del distrito. Y en ese sentido quiero felicitar al comandante Mariño y a todo su equipo que intervino conjuntamente con el escuadrón de emergencia, con el comandante Ferruso, para poder rápidamente develar esta situación. Hay gente que ha comentado y ha dicho, sí, pues la delincuencia de esa naturaleza llegó a Miraflores. Es lógico, puede llegar, eso no es, ni que esto fuese un espacio cerrado, es un distrito abierto, es un distrito que recibe a mucha gente y que está expuesto a esta situación. Lo valioso del tema es que se actuó y se actuó muy rápido y esto se canalizó, ya está en la Fiscalía. Ya está en manos del fiscal de turno. No sé si es el doctor Ruiz o la doctora Bernal que tiene en este caso, que están procesando a los detenidos. Gracias. Este caso ha estado a cargo de la doctora Yaneth Bernal, la primera Fiscalía Provincial Penal de Miraflores, en el que ha solicitado la prisión preventiva de todas las personas que fueron capturadas por la oportuna intervención de la Comisaría de Miraflores. Se llevó el atestado a tiempo, se trabajó en forma conjunta y se pudo hacer un buen trabajo pidiendo al juzgado penal de turno de Lima la prisión preventiva de todas estas personas. Excelente, eso es muy valioso. Y acá se nota el trabajo coordinado y debidamente afiatado para que el resultado sea el que se busca. ¿Cuál es el mensaje que nosotros estamos dando a la comunidad? Es decir, que aquellos delincuentes que actúan de esa manera rápidamente van a ser capturados, procesados y esperemos que también paguen la pena muy rápido. Muchas gracias por las intervenciones en ese sentido y felicitaciones de nuevo a quienes han intervenido en ello. Le damos el uso de la palabra al comandante Jorge Maguiño para que nos dé el informe de la semana. Gracias, muy buenos días señor alcalde, buenos días señores integrantes del CODICET, invitados presentes, televidentes que nos observan por las imágenes de MiraTV. Durante esta semana del viernes 20 al jueves 26 de noviembre se ha logrado la intervención a un total de 42 personas en delito flagrante. Resaltar, como indicó hace un momento nuestro señor alcalde, la captura de 36 personas en esta diligencia de lanzamiento que se iba a realizar en la cuadra 4 de la avenida 28 de Julio. Contarles que se trataba de una medida dispuesta por el juez titular del 34 Juzgado Civil de Lima. Esto ha sido con antelación, fue preparada la orden de operaciones, se involucró a 120 efectivos, se solicitó apoyo de unidades especializadas de Lima, de la región policial también. Bueno, el operativo estaba pactado para las 9 de la mañana, pero a horas 8 tuvimos ya información de serenazgo de que personas extrañas se encontraban al interior y al exterior de dicho hotel con la finalidad de frustrar la diligencia de lanzamiento. Oportunísima la reacción del escuadrón de emergencia que llega con un patrullero en primera instancia y luego comunica a otras unidades. Llegaron alrededor de 10 unidades móviles del escuadrón de emergencia, logrando la captura de 28 personas en ese momento. Cuando llega quien habla con el personal ya para realizar la diligencia con el secretario, al lugar, se procede al descerraje y al interior intervenimos a 13 personas. Hicieron un total de 41, pero tenían al interior, habían 5 trabajadores del hotel que prácticamente habían sido secuestrados por estas personas para que no salgan al exterior. Se realizó el atestado correspondiente. El día de ayer tuve la oportunidad de conversar con la doctora Bernal, un trabajo eficiente, el Ministerio Público, ya lo dijo la doctora, de que se ha solicitado la prisión preventiva para los 36 detenidos, pero sí me comentó la experiencia, la doctora, bastante preocupada y sobre todo el trabajo arduo que han tenido, se han tenido que sacar fotocopia a los 36 carpetas fiscales que tenían en ese momento, cada carpeta tenía como 500 folios. ¿Y por qué 36? Porque cada detenido tenía que tener la copia de todos los actuados para que haga uso de su defensa, que es el derecho constitucional que ampara a todo ciudadano. Continuamos con la burocracia. Son procedimientos, son normas que se tienen que realizar, pero siempre estancando el trabajo del Ministerio Público, de la Policía y esto ya obviamente por parte del Poder Judicial. No sé en qué ha quedado en realidad porque ayer se ha debido definir la situación legal de estos intervenidos, de estas personas detenidas. Se desconoce en realidad, pero la prensa está al tanto de cuál va a ser el resultado de estos 36 detenidos. Bueno, por otro lado, se realizó operativo alcoholemia el fin de semana, se intervinieron a 11 personas conduciendo en aparente estado de ebriedad y se impusieron 18 papeletas al Reglamento Nacional de Tránsito. Eso sería todo, señor alcalde. Muy bien, muchas gracias. Solo a manera de reflexión, ¿cómo es posible, diríamos, de que haya necesidad de sacar tantas fotocopias? ¿500 fotocopias por persona? ¿Por 31, por 36 detenidos? Entonces, eso es realmente algo jalado de los pelos, ¿no? Y nosotros deberíamos tratar de hacer notar esto a la población y a los legisladores, el Congreso, las distintas instituciones, la superioridad de las instituciones, porque esto, lejos de ayudar a que propuestas proactivas, acciones valiosas, valerosas, como las que se han resaltado hoy, tengan el resultado, traba la posibilidad de que el resultado sea el mejor. Entonces, sería interesante ver cómo hacemos llegar esto a los agentes que tienen que cambiar estas exigencias de tanto papel, de tanta fotocopia. Yo les comento una realidad de aquí, de la municipalidad. Cuando se tenía que notificar las sesiones de consejo a los regidores, muchas veces había que enviar rumas de papeles también, para que puedan evaluar los dictámenes, para que puedan evaluar el soporte técnico, y eso, pues, encarecía, digamos, los costos de la institución, y además de encarecer esta situación, lo que hacía era que teníamos que tener burocracia trabajando para poder entregar estos papeles. Bueno, hoy en día, todo se les envía por correo electrónico, y ya no hay papel. Entonces, ya no acumulamos las rumas de papeles que después se botan y no son utilizables, y todo se notifica por correo electrónico. Deberíamos de pensar en algo así, ¿no? De alguna forma agilizar los procedimientos y usar más la tecnología antes que tener que estar copiando esta cosa. Yo sé que hoy en día esto es vital, porque si esto no se hace, se cae el expediente. Y ahí, estas personas felices de la vea, impunes, vuelven a salir a la calle, vuelven a ser contratados como matones, como secuestradores, como gente que impide el trabajo de la policía. Y fíjense, miren, qué interesante todo esto que se ha relatado por parte del comandante Maguiño. A través del serenazgo se advierte movimientos extraños. Hay una muy buena comunicación, se comunica a quien tiene las facultades, a la Policía Nacional. La Policía Nacional, que además estaba oficiada para dar el auxilio de la Fuerza Pública, toma conocimiento de esta situación y se prepara no solamente para el auxilio común y corriente, sino también para detener a estos delincuentes. Se logra detenerlos. Se logró hacer la diligencia de desalojo. Y después se pone en manos de los otros actores, que son ahora la Fiscalía, de manera coordinada este tema, para poder detener a las personas. Entonces, eso es muy, muy valioso. Y estoy seguro que algunos otros actores también estarán involucrados en temas de investigación, divinque, etcétera. Como lo ha estado involucrado Suruno, en su accionar también. Muy bien, comandante, muchas gracias por su información. Le vamos a dar el uso de la palabra al mayor Gustavo Agurto. Señor alcalde del Distrito de Miraflores, buenos días. Señor integrante del CODICEC, amigos que nos siguen por MiraTV. Durante la presente semana, se ha realizado un megaoperativo interviniéndose a 80 personas y 60 vehículos, obteniéndose el siguiente resultado. El día 21 de noviembre, en horas de la noche, el más resaltante, en forma primigenia empezó la persecución el personal de Serenazgo, con el apoyo de la comisaría seguidamente y apoyo del escuadrón de emergencia, a una camioneta Suzuki de placa de rodaje R.O.F. 706, la misma que había violentado varios domicilios y sustrayendo dinero en efectivo y diversas joyas. Los domicilios fueron a la altura de la Aurora, en la calle Rubén La Cruz, Huaracaya, número 107.9 y calle Capulí, 790, por lográndose capturar a Humberto Guaró Gamarra, alias El Gordo, siendo puesto a disposición con atestado 167 de la primera fiscalía de lo penal de Miraflores. Asimismo, se apresionaron a la dependencia policial de los agraviados Elia María Aguirre Ramos, Ana María Amán Jiménez, donde se le recuperó un valor de joyas por 5.000 soles en el interior del vehículo. Asimismo, se acercó la persona de Richard Blanchara Damián, británico, domiciliario en la calle Rubén de la Cruz, Huaracaya, 179, refiriendo que también su puerta había sido violentada y que debido a la rápida acción policial y de serenazgo, no se había podido llevar nada. Hago extensivo la felicitación, estos los agraviados, por intermedio de su persona, el señor alcalde, que le haga saber de que está muy contento con el trabajo coordinado entre la municipalidad, la policía y el escuadrón de emergencia. Todas las joyas fueron recuperadas en dicho vehículo. Asimismo, tenemos una intervención por hurto simple de tenderos, tres personas, Carlos Egochea Guerrera, Alejandro Jorge Dazo Chopitea y Terry Lesya Daniel. Inflacción a reglamento general de tránsito, 12 papeletas y dos por alcoholemia. Ese es todo lo que tengo que informar, señor alcalde. Bien, muchas gracias, mayor. Y también felicitaciones por esta intervención de esta unidad que estaba golpeando la zona 3. Esta es la camioneta plateada. Una camioneta plateada dorada, Suzuki, modelo Gran Vitara. Porque hay una, se reportó también una plateada con más o menos las mismas características que también da vueltas por todo el distrito y en otros distritos de Lima. Ahora, lo interesante de esto es que se actúa y se actúa rápido y se captura. Hay que estar preparados. Hemos visto ayer ha habido una situación compleja en otro distrito. La delincuencia pues sigue rondando y sigue actuando, ¿no? Lo único que nosotros podemos hacer es prepararnos, estar algunos pasos adelante y actuar, sin duda. Muy bien, muchas gracias. Vamos a darle el uso de la palabra al responsable, al comandante Villarrubia, responsable de Divincri, para que nos dé la información de la semana. Señor alcalde. Señor alcalde, buenos días. Señores del COICET. La información de la semana de interés del distrito Miraflores, tenemos como justamente usted ha dicho, el día de ayer hubo una intervención en el distrito del Lince, de dos individuos que ingresaron a asaltar una empresa de diseños gráficos donde el escuadrón de emergencia Armando del Comandante Ferruso intervino, se les intervino con arma de fuego o en una de ellas puesta a imposición de la Divincri, se les encontró drogas entre otras cosas. Lo importante para la comunidad Miraflorina es que estas dos personas han venido cometiendo ilícitos también en el distrito. del interrogatorio que hemos estado practicando durante toda la madrugada y hemos logrado establecer en una forma todavía no oficial pero sí ya hay bastantes indicios de que estas personas por lo menos han participado en dos ilícitos acá en Miraflores. Hay un agraviado que ha llamado en la noche y dijo que iba a presentar también que es de Miraflores. Para ello estamos pidiendo la pericia antropométrica porque tenemos videos y ojalá encontremos más ilícitos para poder establecer que estas personas han estado golpeando en Miraflores. Espero con el trabajo que el fiscal nos ha dado cuatro días para trabajar y ojalá logremos identificar a los agraviados sobre todo. Muchas gracias por este trabajo también y las felicitaciones del caso por lo que ha significado el trabajo de la policía en este caso en concreto y pues hay que cortar cualquier posibilidad de que esto vaya a venir al distrito. Ese es el trabajo que se tiene que realizar. Muy bien, muchas gracias. No sé si hay algún comentario de algún miembro de la mesa respecto de los informes realizados tanto por los comisarios como por el jefe de la Divincri de Miraflores. Si pide el uso de la palabra el señor teniente alcalde se la concedo. Muchas gracias señor alcalde. Solo para informar al comité que en estas reuniones que tenemos los lunes con los fiscales la policía y por supuesto el serenazgo se ha convenido que ese es un espacio entre otras cosas para hacer una evaluación de cómo está funcionando digamos la coordinación entre la policía y el ministerio público y las dificultades que puedan presentarse para ir haciendo el afinamiento necesario para que eso funcione muy fluidamente. Y imagino que el problema que refiere Maguiño la dificultad no es cierto de tener que reproducir 500 folios por cada uno de los detenidos puede ser algo que el próximo lunes sea discutido porque en algunos casos claro son cosas que tenemos que afinar internamente en otros casos se puede hacer una recomendación a instancias superiores para como por ejemplo ha sugerido el alcalde ver de qué manera con una informatización de de los procesos y de la información se puede superar un problema de este tipo no creo que sea tan fácil hacerlo pero pero bueno tenerlo identificado porque se volverá a presentar seguramente no en una magnitud como la que hemos tenido ahora entonces quería comentar eso señor alcalde y pongámonos a pensar que qué pasaría si fuese justamente una magnitud mayor más personas sería más complejo y más más difícil para lo que es el ejercicio de una situación de generación de una cultura de paz de seguridad ahora también es importante evidenciarlo porque hay gente que no tiene noción de lo que puede estar digamos detrás de todo de todo este esfuerzo detrás de todo este esfuerzo el hecho de la de la fotocopia de coordinar y cuando no hay un resultado lo primero que dice la gente ah pues no coordinaron no trabajaron o falló tal o cual institución entonces lo interesante es también evidenciar que a pesar de toda esta burocracia o todas estas exigencias burocráticas y lógicas se trabaja y se trabaja y se trabaja bien eso es creo que algo que tenemos que evidenciar el objetivo final sería poder cambiar las cosas y hacer que sea más fluido y que no haya tanta necesidad de tanto papeleo fotocopia y cosas por el estilo que es como dice el señor teniente alcalde un poco difícil de que lo vayamos a lograr ahora a la vuelta de la esquina pero hay que comenzar con algo pues porque si no mejor nos damos un abrazo y ya no nos vemos nunca más los días viernes ni trabajamos en temas de seguridad yo creo que es todo lo contrario tenemos que trabajar exigir que las cosas cambien y mejorar mejorar los procedimientos para que sean mucho más fluidos más eficientes y en beneficio como siempre lo hemos dicho de la comunidad muy bien el señor teniente alcalde también quiere hacer otra acotación agregar señor alcalde que digamos este caso como otros anteriores que hemos visto la semana pasada también el accidente este oficial de la policía que causó muerte digamos están demostrando la bondad de contar con una fiscalía este dos fiscalías en realidad en el distrito y veíamos la reunión pasada también de la importancia de ver si podemos tener un juzgado penal también va a tener que ser una gestión que el señor alcalde va a tener que hacer con el presidente de la corte superior de Lima para completar el ciclo digamos de en el esfuerzo de concentrar en el distrito todos los servicios del sistema penal digamos entonces eso es lo que estaría faltando habíamos quedado la semana pasada dosaje tílico también se habló para dosaje tílico precisamente en esta reunión de los lunes habíamos identificado que para tomar el examen el dosaje tílico había que irse hasta Chorrío o hasta Chacarilla entonces se había planteado eso no sé si hay alguien que tiene que informar sobre ese tema y lo otro que se había visto es que tenemos un juzgado penal letrado ¿no? para caso de faltas o sea no todo lo que ve la policía se va a la fiscalía lo que falta se va al juzgado penal y es perdón el juez de paz y ese juez no está representado acá y se comprometió pasarnos a hacer una gestión no sé si puede informar de eso sí doctor se le ha cursado el oficio 555 al doctor Osvaldo Ordóñez Alcántara presidente para que pero en estos momentos el poder judicial se encuentra de huelga entonces no no hemos podido contar con la presencia bueno hay que hacerle el seguimiento del caso para que el resultado se produzca y el tema de la toma de muestras para dosaje tílico con mayor mayor agurto con 15 con 15 estuvo viendo el tema del dosaje tílico no lo conversamos en la reunión de los lunes como un diagnóstico para ver qué manera podemos implementar en el hospital Casimiro pero había hicimos un análisis de que tenía que ser personal especializado de la sanidad pero lo podemos pedir podemos pedir que nos eventualmente lo que se podría pedir es una delegación de responsabilidades o de facultades en cabeza del hospital Casimiro que tienen todas las facultades para poder hacerlo y hacer de esta manera mucho más ágil el procedimiento normalmente se llevan a las personas a Chorrillos y a Chorrillos y hasta Monterrico y por ejemplo en mi estadística yo tengo entre 10 a 15 choques diarios choques y lesiones una o muerte más o menos 3 por mes o 2 por mes y estos choques que se producen son producto del consumo del alcohol o por alguna otra causa no impericia no todo es por el alcohol pero todos tienen que pasar por la comisaría y los agentes sí o sí sí por favor señor alcalde solo para para precisar lo que conversamos la vez pasada se dijo que la legislación actual establece que solo la policía puede hacer ese examen entonces el doctor Vilches ofreció le preguntamos si había espacio para que un personal de sanidad pudiera ser destacado a Miraflores el volumen lo justifica él dijo que tiene el espacio me parece que quedó Maguiño en hacer la consulta al comando para ver si podían destacar a alguien de la sanidad de manera permanente acá en Casimir Ulloa la otra posibilidad que también se discutió es que la norma se puede modificar y establecer una excepción que si no hay personal de sanidad sea por delegación Casimir Ulloa el que se encargue de hacer las pruebas adjetivas porque no es que se necesita tampoco una especialidad no es cierto muy sofisticada para hacerlo pero quedamos en que Maguiño se encargaría de algún avance de estas gestiones comandante si estoy justamente estoy realizando un informe pero tengo que obviamente acopiar más datos estadísticos ahora me ha dado la idea por ejemplo el mayor para juntar las estadísticas de Miraflores y con mis estadísticas y las de San Antonio solicitar pues mediante un informe el destaque o la asignación de un efectivo que trabaje en el hospital Casimir Ulloa pero no solo consiste en la extracción de sangre sino el resultado lo emite la sanidad de la policía entonces ver la posibilidad también de que se pueda emitir en el mismo hospital que exista una oficina que emita este resultado es importantísimo que el resultado de los agetílicos sea inmediato y oportuno porque muchas veces se cuestiona de que el dos agetílico se pasa después de tres horas después de cuatro horas y valga la redundancia se cuestiona de que en ese laxo se le ha podido pasar de repente el estado de ebriedad en el que se encontraba el participante del accidente o de la infracción de tránsito voy a realizar voy a hacer el estudio voy a coordinar con el mayor para las estadísticas y formular un informe lo otro también que se me ocurre señor alcalde de repente elevarlo por su por su despacho para que usted haga el requerimiento oficial a la dirección general que posibilidades habría para que exista de repente un poco más de sustentar más el documento totalmente de acuerdo y dispuesto cualquiera de los caminos que nos vaya a traer el resultado será bien recorrido y yo estoy dispuesto a enviar esta información pero necesitaría el sustento técnico que ustedes tendrían que preparar ayúdenme con estos informes y nosotros lo canalizamos a digamos la instancia pertinente que yo personalmente no la tengo clara ¿cuál sería la instancia? habría que mirar eso estar muy claros hacia dónde tenemos que dirigir la petición y nosotros le hacemos el seguimiento porque claro llevarse a la persona que le van a tomar el dosaje a chorríos o llevarlo a chacarilla eso puede tomar no minutos de repente hasta horas y en esas horas cualquier cosa puede pasar hay algunas personas que toman leche yogurte se hacen lavados o simplemente buscan otro que le ponga el brazo también un sustituto entonces eso hay que evitarlo hay que evitar ese tipo de cosas esas corruptelas que hay para la aplicación correcta de lo que deberían ser las sanciones como un nombre buscado señor alcalde una acotación justamente para evitar esto que a veces las horas también se hace un examen toxicológico cuando una persona está detenida para ver si ha ingerido algún tipo de drogas o también ahí sale el dosaje tílico en la orina el alcohol permanece mucho más tiempo entonces sería bueno que también para evitar estas suspicacias de las horas todo eso pasen el examen toxicológico y dosaje tílico porque hemos tenido un caso en que se pasó dosaje tílico pero el momento que lo llevaron al toxicológico en el toxicológico pusieron no pasa el detenido el examen toxicológico para ver en la orina si hay alcohol porque ya pasó el examen de sangre entonces hubiera sido mejor y preferible que pase su toxicológico con la orina y a efectos de descartar cualquier irregularidad o suspicacia eso también quería acotar al respecto ¿en ese sentido que dice la normativa que hay que pasar los dos exámenes? al respecto la normativa no exige que pasen los dos exámenes pero en este caso como ya había un retraso de horas ¿no es cierto? para evitar pues cualquier suspicacia ¿no? en ese caso en especial hubiera sido bueno que pase el toxicológico ¿no? y si salía negativo salía negativo porque en la orina iba a permanecer más tiempo pero justo hemos consultado a médicos y al respecto de ese caso y nos dijeron en el toxicológico doctora el alcohol ingerido permanece mucho más tiempo ¿no? entonces como no pasó no pudimos ¿no? de acuerdo entonces vamos a ver si logramos esta delegación o esta situación donde nosotros queremos tener la facultad vía el hospital Casimir Ulloa a ver si ahí podemos establecer un protocolo que haga que se pasen estos dos exámenes si la ley nos permite digamos jugar con estas dos situaciones busquemos aplicar lo más drástico ¿no? que son justamente los dos exámenes señor Carlos disculpe si mayor claro la doctora sería ideal pasar todo psicológico pero que por la premura del tiempo y lo que son 24 horas de un detenido te piden el examen cualitativo y después el cuantitativo que te lo dan a las horas el cualitativo es en el momento ahora todo psicológico es bien raro hasta ahorita no he visto de que lo entreguen en el momento ese es el problema claro pero habría que aprender de la experiencia que tenemos para ver de mejorar todavía los procedimientos la idea la idea es que Miraflores sea siempre un distrito líder en las cosas que está haciendo e ir más allá ir innovando ir haciendo que las cosas sean más evidentes pues si es que hay una persona que ha consumido alcohol o drogas o está bajo algún efecto que no le permite tener la ecuanimidad del caso saliendo un poco del tema de seguridad ciudadana por ejemplo ayer leí en Publimetro en Publimetro salió una apreciación de una persona que escribe sobre la ciudad en general sobre Lima y hablaba de que Miraflores era un distrito líder y líder en temas de cultura en temas de participación y lo ponía muy claro daba sugerencias sí daba unas sugerencias interesantes pero nos ven como un distrito que ejerce liderazgo producto de eso hay varias instituciones a nivel nacional e internacional que nos piden que por ejemplo contemos la experiencia de nuestro Comité Distrital de Seguridad Ciudadana y cómo estamos trabajando qué se está haciendo en buena hora hay que seguir innovando para seguir siendo los líderes si nos quedamos con los brazos cruzados habrán otros que tomarán ese liderazgo y ya no seremos nosotros y creo que todos ustedes tienen el ánimo de seguir siendo los líderes en materia de seguridad ciudadana muy bien muchas gracias ¿algún otro comentario? sí señor teniente alcalde señor alcalde si me permite agregar una cosita que está pendiente que es la suscripción del convenio con Divincri y sería bueno terminar el año por lo menos teniendo el convenio y me ha informado el director municipal el gerente municipal que digamos se ha estado revisando el pedido de recursos de la oficina y se está presupuestando para el próximo año pero todo eso pasa por tener un convenio sería bueno no cerrar el año con ese pendiente digamos ¿y qué estaría faltando para cerrar el convenio? ¿podemos firmarlo ya? a nuestra secretaria general señor alcalde había unas precisiones que tenía que hacer el área de la gerencia de presupuesto que estamos en coordinación con ellos para poder ya canalizar el tema a la comisión de regidores ya pero ojo a ver el tema presupuestal hay que programarlo eso es impajaritable para cualquier cosa que hagamos hay que programar eso se programa y se firma eso es lo que yo quisiera entonces no esperemos a que llegue el próximo año o el subsidio yo creo que ya se podría firmar con cargo a ejecutar el presupuesto del próximo año ¿ya? entonces por ahí por ahí iremos con este asunto porque si la verdad que el día a día a veces nos gana bien que se haya puesto sobre la mesa de nuevo y nos ponemos al día con relación a este tema y nuestra intención es poder fortalecer la de Vincere también como queremos fortalecer los exámenes como queremos fortalecer el trabajo de cada comisaría como estamos fortaleciendo el trabajo con la fiscalía entonces todas estas cosas redundan y van a redundar más todavía en beneficio del ciudadano de Mirafloria muy bien me parece que los representantes vamos a darle el uso de la palabra primero a la dama a la señora María Ormeño y después al caballero al señor Carrera los representantes de la sociedad civil muy buenos días señor alcalde muy buenos días señores miembros del CODISEC también a nuestros vecinos que nos vieron por Mirafloria en este caso la que habla tiene el encargo primero de unos vecinos de felicitar a la policía felicitar a Serenazgo porque en esta semana hemos visto mucha labor de ellos y muy buena labor aparte de eso vengo con el encargo también de un grupo de vecinos de Santa Cruz que somos miembros de defensa civil que el viernes pasado tuvimos la oportunidad nos dio la oportunidad de ingresar a los almacenes soterrados y me encargan felicitarlo tanto a usted como al señor Llerena por lo bien que han hecho este trabajo y invitarlos y decirle a los vecinos que realmente están bien hechos en caso de un desastre creo que Miraflores está a la altura de poder ayudarnos al menos a todos los que estamos aquí así que le doy ese saludo de los vecinos de Santa Cruz que fuimos también sin querer los que pusimos esa semillita porque fue en presupuesto participativo que nosotros le dimos ese encargo y ustedes lo han mejorado en demasiado está muy bien gracias señor alcalde las gracias a ustedes como vecinos que fueron los impulsores pero fundamentalmente las gracias al trabajo de nuestra subgerencia defensa civil en cabeza del señor Carlos Llerena que hace una labor realmente destacable digna de ser puesta sobre la mesa y ser conocida el día que algún otro miembro del comité quiera conocer los almacenes oterrados creo que va a ser importante porque esto es parte de lo que se trabaja como un tema de seguridad humana acá lo que estamos haciendo nosotros es seguridad ciudadana pero el paraguas es la seguridad humana y nosotros tenemos la obligación de tener al día estos 14 contenedores con todos sus elementos las medicinas en buen estado los alimentos que son alimentos para el primer momento también con buena calidad que no hayan perecido que las camillas se encuentren adecuadas como están estos contenedores soterrados siempre existe el riesgo de que haya un poco de filtración de humedad o cosas por el estilo que hacen que haya un trabajo continuo y constante trabajar en un distrito cercano al mar y húmedo como es Miraflores hace que haya que tener algunos cuidados que la subgerencia de defensa civil está teniendo para tenerlos digamos dispuestos porque una emergencia no avisa cuando va a a suscitarse y un desastre no nos dice mañana voy a aparecer sino que aparece de de improviso ¿no? muchas gracias por esas palabras y creo que tenemos que trasladarlas en cabeza al señor subgerente de defensa civil y de todo su equipo salud señor carrera tiene usted el uso de la palabra señor alcalde muy buenos días señor miembro del comité quien habla es un vecino que en este tiempo ha analizado todo lo que viene sucediendo en el comité de seguridad ciudadana y realmente hay que resaltar algo primero felicitar y me uno a mi compañera y amiga María Ormeño de esta felicitación a la policía nacional por el trabajo que han tenido en este tiempo y analizándolo veo que cada vez como dicen los jóvenes se ponen las pilas están más fuerte y están trabajando más unidos a seguridad ciudadana y como vecino veo una gran escuela porque veo que ahora que se ha juramentado y se ha traído estas dos fiscalías creación de este gobierno y de estas sesiones de consejo podemos ver rápidamente la acción lo que sucede lo que antes el vecino quedaba en el aire quedaba sin conocimiento qué es lo que pasa qué es lo que sucede con ese elemento negativo de la sociedad no aún me no quiero resaltar más porque a veces dicen que nos dormimos en los laureles dice el dicho yo sé que no porque el mejor maestro es el tiempo y él te da los mejores resultados las mejores respuestas aparte quiero solicitarle al comité que hay que instruir al que va la forma de instruir a las personas que están usando las ciclovías y a estos cruces donde está la ciclovía y los cruces entre avenidas y calles yo soy yo apoyo las ciclovías me parece importantísimo interesante en una ciudad como la nuestra como Miraflores como una metrópoli como somos y auspiciar el deporte y el transporte sin tanto combustible sin afectar la capa de ozono pero hay personas negativas que no las están usando y esto en estas semanas que he venido que he caminado con los vecinos hemos notado que son pícaros y se meten a estas zonas son no sé si son motocicletas no sé el término pero tienen un motor pequeño repartidores con ya con motos y además no está orientado el sentido del tránsito si es de una sola vía que si va corriendo con el tránsito si es de un solo carril o si hay doble si me permite todas las vías están señalizadas y tenemos de los dos tipos hay algunas como por ejemplo el arco que es bidireccional hay otra que tenemos en el malecón el malecón Cisneros que corre en una parte doble y en una parte de manera de norte a sur y hay otras como por ejemplo la de Reducto que tiene una sola una sola dirección que se empata después con 28 Julio en una sola dirección de hecho por ejemplo como experiencia nada más y quería comentarlo ayer estuve con unos ciudadanos ecuatorianos que estaban visitando la ciudad y estuvimos caminando un poco con amigos pero que querían ver la ciudad y veían algo que les llamó mucho la atención ellos decían que en Quito las ciclovías son muy anchas ¿no? y acá eran un poco más delgadas pero resaltaban que las de acá que son un poco más delgadas cumplían con la normativa necesaria y que además y esta era la parte interesante era que se veía flujo de bicicletas y ellos decían mientras que en Quito tenemos ciclovías anchas no pasa ni una bicicleta al día un poco son de broma lo decían ¿no? pero lo bueno señor Carrera y señores miembros del comité que en nuestras ciclovías la gente está circulando muchísimo y los traje al arco y les dije según nuestro departamento de obras públicas hay una medición de que antes pasaban 20 bicicletas por hora en una sola dirección que era la dirección natural de largo ahora pasan por lo menos 120 por hora fíjense cómo ha crecido exponencialmente el uso de la bicicleta en este espacio y nos paramos un rato y veíamos gente que iba de un lado de otro lado y por ahí también apareció un muchacho con sus patines que también entran a la ciclovía están usando esa vía es compatible dentro de todo lo interesante es que se está dando y si rescato lo que usted menciona de que tenemos que seguir instruyendo tenemos que seguir dando elementos de seguridad con la policía con el serenazgo con nuestra gente de obras con las personas que hacen el tema con los inspectores todos los agentes siempre tenemos que seguir instruyendo al buen uso de la ciclovía a mí me gusta usar mucho bicicleta yo soy ciclista y a veces entro a las ciclovías y me encuentro con gente que viene en contra y parece mentira pero se ponen a discutir dicen ¿por qué? ¿por qué tengo que yo ir en una sola dirección? entonces hay que explicarles con tranquilidad que esa es la lógica que están pintadas las flechas porque están pintadas las flechas y no hay por ciego que el que no quiere ver y el que quiere discutir va a discutir cualquier cosa pero la gente va entendiendo es parte de un proceso cultural lo he dicho en más de una oportunidad hace 6, 7 años atrás en una experiencia en Buenos Aires con el actual presidente electo argentino Mauricio Macri cuando yo vi que él ponía las famosas bicicendas que le llaman allá dije esto no va a funcionar me equivoqué funciona y funciona muy bien y de esa experiencia nosotros hemos tomado esto y hemos traído las bondades de una ciclovía para el caso de Miraflores por supuesto que en cada caso se tropicalizan las cosas de acuerdo a lo que uno tiene es el tema del hábitat el tema del entorno las costumbres pero están funcionando gracias a Dios y funcionan bien y todavía tenemos algunos proyectos más que van a venir porque tenemos un compromiso de hacer 34 kilómetros de ciclovías solamente quería complementar su posición con esta idea el señor pasando ha pedido el uso de la palabra adelante por favor si doctor gracias para hacer conocer doctor que el día viernes 20 pasado fui invitado en representación de la municipalidad al primer foro internacional de seguridad ciudadana y experiencias exitosas en la cámara de comercio de Lima donde se presentaron el expresidente Toledo y el señor Lino Costa el doctor Lino Costa y otros representantes para tratar el tema de la seguridad ciudadana muy bien de repente después que termine el señor Carrera que lo hemos interrumpido le podríamos dar el uso de la palabra al señor Lino Costa si quiere hacer alguna alusión al tema el señor Carrera vamos a concluir agradezco su palabra fortalecen el pedido es hermoso y ahí está un ejemplo Miraflores comenzó con el comenzó con esto de las vías de ciclovías vamos aprendiendo en el camino no todo es igual mire Argentina la diferencia con Perú es el hábitat igual es en el serenazgo igual en este comité se han mejorado las cosas y así mismo termino pidiendo por la avenida 28 de Julio en lo que es la República Panamá a Vía Expresa donde sucedió este accidente y es la velocidad que se toma ahora ahora vienen fiestas patrias vienen fiestas patrias y tenemos que estar preparados perdón fiestas navideñas me estoy me he trazado la emoción de hay que someterlo a dosaje tílico ya que el día de ayer el día de ayer ha sido el día de acción de gracias parece que pasó le pido por favor a la dirección de tránsito de la Policía Nacional a Sur 1 a los halcones viene 28 Miraflores es el embotellamiento general sobre todo en 28 Julio y la gente acelera quiere llegar siempre a tiempo quiere cumplir todos los compromisos y es un pedido general muchas gracias muy bien muchas gracias entonces dos pendientes dosaje tílico y toxicológico muy bien alguien más perdón quería hacer uso de la palabra del señor teniente alcalde si me permite completar el informe de don Enrique en efecto un foro internacional que concluyó con la invitación a los candidatos presidenciales salvo el presidente Toledo los candidatos enviaron representantes y en esa mesa que fue el cierre del evento participaron tres comentaristas que hacían preguntas a los candidatos un representante de los empresarios el padre Chiqui que tiene un poco la experiencia de la prevención con jóvenes y lidera tener representante de los municipios como protagonista de la seguridad ciudadana y llegó la invitación para nuestro alcalde nuestro alcalde está de viaje y entonces estuvo muy bien representado por Enrique Pasano interesante mencionarlo porque en un evento como este como digo con los candidatos y sus representantes discutiendo los grandes desafíos de la seguridad para los próximos años Miraflores representado como un interlocutor un representante de los municipios discutiendo con los futuros gobernantes sobre el rol también que ellos esperan darle a los municipios en la seguridad ciudadana me pareció muy buena digamos la presencia y la participación de nuestro gerente de seguridad ciudadana encargado muy bien muchas gracias en esa línea un tema que siempre hemos nosotros creo que el resultado de seguridad sería otro la calidad del servicio sería otro entonces esas cosas tienen que ser tomadas en cuenta además y esto no es ningún secreto que el nivel de gobierno que está más cerca de la gente es el nivel de gobierno municipal tenemos tres niveles de gobierno municipal los gobiernos regionales y el nacional el que por naturaleza está más lejos de la gente por la magnitud por lo que significa por lo que es es el gobierno central pero los gobiernos locales los resultados se pueden ver muy rápido o los no resultados también se dan cuenta por eso la responsabilidad que tenemos nosotros de tener resultados y tener cercanía con la gente muy bien tenemos ya casi el término vencido y hace algunos días que no escucho a los a los jefes de área que hace tiempo están muy tranquilos relajados no sé si en la última reunión los escuchamos quería saber si hay algún tema de trascendencia algo en particular que complemente lo mencionado y si no lo hay vamos a levantar la sesión para respetar los horarios no tenemos no tenemos entonces nada ofrezco si hay algún último comentario de algún miembro de la mesa si no lo hay levantamos entonces la sesión muchísimas gracias hay que recordar que la próxima semana hay una sesión descentralizada y es importante la presencia de todos por favor el parque Cisneros eso está en la altura 17 de Benavides muy cerca para que se ubiquen ustedes de la famosa esquina del colesterol donde hay un montón de locales de consumo de hamburguesas etc así le llaman los doctores la esquina del colesterol muchas gracias nos vemos gracias 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 por ver el video.